Ahora voy a esperar que se me seque esto, ya cuando se me seque bien voy con la otra cremita que es la que me hace levantarme como una piel de porcelana, ya van a ver Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Si tú no me conoces pues me presento, yo soy Mayina y hoy les voy a estar mostrando mi rutina facial nocturna Ahorita la verdad estoy utilizando unos productos que me tienen la piel súper linda En este maquillaje que cargo puesto, no tengo puesta base, solamente protector solar un poquitín de corrector y miren como se ve mi piel, o sea se ve luminosa, se ve súper linda y eso que este maquillaje está de todo el día y por eso yo quiero compartirles esta rutina que estoy haciendo de noche que la verdad yo creo que me ha caído súper bien Si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, que le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito, también te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram que es esta que está por aquí y en mi cuenta de Facebook que es esta que está por aquí pero no le demos más vuelta al asunto, acompáñenme al baño para que juntos nos desmaquillemos nos agreguemos toda la cosita y me acompañen a irme a dormir No esperemos más y comencemos Ok, ahora sí los traje aquí a mi baño y lo primero que vamos a hacer por supuesto recogernos el cabello yo voy a utilizar esta cinta, esta cinta es multifacética porque ya la han visto en mi video de hacerme los rollos estos rollos me los hago con esta cinta si no has visto ese video te lo voy a dejar abajo en la caja de descripción y también obviamente, o sea, ella está diseñada es para esto para recogernos el cabello a la hora de quitarnos el maquillaje o maquillarlo ok, ahora recogido el cabello lo que voy a hacer es desmaquillarme miren como se me da la piel y ya van a ver ahora todo lo que me estoy colocando para que se me pueda mantener la piel así normalmente tiene grasita porque este maquillaje ya tiene todo el día ok, ahora sí me voy a lavar la carita y con qué me voy a desmaquillar mi piel con la Roche-Posay bueno, yo diría la Roche-Posay en realidad, pero es Ponsay entonces la Roche-Posay si a ti te gusta no complicarte la vida no tener mil pasos en tu rutina porque la verdad yo no entiendo, o sea a veces lo hago, no les voy a mentir pero yo trato lo posible de simplificarme la hora de mi rutina facial nocturna ¿por qué? porque yo lo que me quiero es ir a dormir tener que desmaquillarme, ponerme un paso tras otro paso, tras otro paso, tras otro paso no, 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 además de que Samir también se pone, ya terminaste, ya terminaste se los juro que si uno dura como una hora, se suena demasiado fastidio y este producto precisamente una de las razones principales por las que me gusta es eso, que en un solo paso me quito el maquillaje y ya no ando colocándome mil cosas esta marca es lo máximo si tú eres de piel sensible yo soy de piel sensible y a mí esta me encanta por eso, de hecho esto ni siquiera es publicidad ni nada por el estilo no es patrocinado, para nada yo lo compro en Walgreens, también en CVS lo vende y creo, si mal no recuerdo, que me costó como unos 14, 15 dólares todo este frasco es lo máximo está diseñado para pieles normales a grasosas mi piel es mixta ¿cómo sé que es mixta? porque se engrasa aquí en la zona T fíjense que ya tengo aquí un poquito de grasita pero se seca en esta parte de aquí y en esta parte de aquí ¿cómo sé que está seca aquí? porque tiende a pelarse se ve como un poquito escamada la piel ahí entonces si yo usara jabones que sean para piel grasa que sean muy agresivos, lo que va a hacer es acartonarme muchísimo la piel por eso yo amo estos que son diseñados para piel mixta básicamente que son de normal a grasa lo máximo de este producto es que no tiene jabón da la sensación de que sea un jabón pero no tiene jabón y no tiene sulfatos tampoco no tiene aceites es libre de fragancias no comedogénico no tiene parabenos tampoco es lo máximo esta marca me encanta y además 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 me encanta porque tiene niacinamida tiene ceramidas y tiene probióticos que eso está súper bueno para nuestra piel o sea tiene agua termal con probióticos yo uso muchísimo el agua termal y por eso es que a mí me encantan mucho estos productos porque traen agua termal ahora sí acérquense para que nos lavemos la carita muy importante traten de lavarse el rostro con agua fría siempre por favor así se estén muriendo del frío agua fría para la piel para que se mantenga teversa y se nos cierren los cuelos ok miren cómo se me limpió todo el maquillaje en un solo paso díganme si esto no es lo máximo es lo máximo y yo siento que mi piel me queda suavecita o sea me queda perfecta y sin pero es que sin una gota de maquillaje miren toda la máscara para pestañas todo por aquí porque no me deja nada y como ahora me seco la cara tiene que ser con una toallita estas son estas toallitas que son para secar la cara pero también puedes tener en tu baño simplemente una toalla especial solamente para tu rostro no te vayas a secar la cara por favor con la misma toalla con la que secas tu cuerpo porque nosotros en el cuerpo tenemos bacterias que aunque tú no lo quieras se te van a meter en cada porito de tu piel y eso va a hacer que te salgan pepitas que te salgan puntos negros y no queremos eso obviamente nuestros rostros entonces siempre con una toallita que no sea la toalla con la que te vas y te das con toquecitos yo lo hago así con toquecitos 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 para secarme la cara de esta agua porque ahora me voy a agregar otra agua que tengo por aquí que es esta el agua de bichy que es agua termal está diciendo que me encanta el agua termal y esta es la que estoy usando ahora bueno y tengo años de los años usándola una técnica súper buena que yo la uso hasta antes del maquillaje en las mañanas o sea cada vez que me voy a hidratar la piel es primero mojarme el rostro con agua termal entonces miren como ya se ve la piel blanquita en esta rutina en serio está súper buena me voy a agregar bastante agua termal el agua termal tiene muchísimos minerales que los absorbe tu piel no es no es como que va a ser un hidratante en sí pero sí te aporta muchísimos minerales y ahora con la cara así mojada voy a sacar aquí otra vez mi cremita voy a agregarme primero esta cremita esta cremita yo la probé por casualidad en una de esas suscripciones mensuales me llegó una cremita de esta la versión pequeñita y la amé la amé muchísimo para antes del maquillaje y de verdad tiene los ingredientes son súper buenos tiene vitamina B5 la vitamina B5 yo la amo para la piel de hecho antes yo utilizaba una crema que se llamaba Beducen que vendían en Venezuela y yo siempre me la traía yo siempre me venía a visitar y yo siempre pedía que me trajeran Beducen porque era a base de vitamina B5 la vitamina B5 es especial para la regeneración celular de la piel y además tiene vitamina E la crema es de la marca Simples es una crema súper hidratante todo lo que estoy aquí usando igual se los voy a dejar anotado en la caja de descripción por si no lo pueden agarrar aquí rapidito entonces con la cara mojada yo aquí se me secó de tanta voladera voy a agregar esta cremita y es súper ligerita si tú eres de las personas que no te gusta quedar como que con el patuque en la cara esta cremita es lo máximo voy a agregar un poquitico y lo esparzo por toda mi cara y también te lo llevas al cuello yo lo que me queda me lo voy llevando el cuello y en realidad al pecho lo que pasa es que ustedes ya no me pueden ver para más allá ahora voy a esperar que se me seque esto ya cuando se me seque bien voy con la otra cremita que es la que me hace levantarme como una piel de porcelana ya van a ver bueno miren ya se me secó la piel y ven como la tengo ahora de verdad que la tengo súper bien y se seque y la piel te queda súper ligera me la siento súper hidratada lo que pasa es que el siguiente paso yo siento que a mí me ha cambiado muchísimo la piel pero antes de mostrárselo les voy a mostrar este que también es de la voz de que se les va a crear dúo si yo tuviese ahorita una pepita un puntico negro que lo veo que está como inflamado o algo así me coloco en la noche te gusta dormir un poquito un puntito me pasa me pasó en estos días es que tenía una por aquí ya se me quitó ya me queda un poquitico la marquita entonces lo voy a hacer para demostrarle sería un poquitico antes de colocarme la siguiente cremita me colocaría un puntico aquí y donde sea necesario o sea si tienes una por aquí una por aquí una por aquí las que sean necesarias pero un toquecito esta crema para irte en realidad también se puede poner de día pero a mí me gusta más para usarla en la noche si la usas de día tiene que ser con mucho protector solar esta la uso fijo en las noches a la marquita que veo a la pepita que siento que me va a salir y amanezco muchísimo mejor es lo máximo esta EFA Clar Duo de la Roche Brousset yo ya les he hablado de esta línea completa de la EFA Clar Duo he usado el tónico el jabón y este ahorita no me es necesario el tónico tengo la piel súper bien yo no soy una persona de usar siempre tónico no me cae muy bien en mi piel porque mi piel es muy muy sensible y tiendo a que se me pele mucho entonces con este es más que suficiente para mantener la raya manchitas pepitas puntos negros es lo máximo tienes que esperar que se te seque yo hice aquí esto fue todo un esto fue todo a propósito la chachara para dar chance de que se me seque esto porque tienes que esperar que se seque bien para agregarte la cremita final ya después de que se te seca la piel yo lo que hago es que me agrego esta cremita que está por aquí que es de CeraVe que cosa tan bueno es el mejor descubrimiento del mundo mundial la verdad es que yo no lo descubrí porque ay estaba en la farmacia buscándolo y la conseguí no la verdad es que ni siquiera había probado mucho los productos de esta marca pero hay una youtuber venezolana que me cae súper bien me parece que su contenido de skin care es súper bueno se llama Roshanna ella recomendó esta cremita el año pasado para las personas que sufren de piel que se ve como muy o sea que se ve así como los punticos no son unos puntos negros o sea tú ves como que concha yo no tengo muchos puntos negros por eso se te ve que la dosis creo que es que se llama algo así que también sale en el brazo a mí me sale en el brazo que se ven así como un relieve es como esa textura de la piel que se ve como ¿cómo se dirá? no sé cómo se o sea que se ve como con mucha textura que la textura es como muy 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 visible esta cremita te va a ayudar un montón no 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 yo me acuerdo que cuando yo vi su video ella dijo como que ya no lo usaba todo el tiempo que no sé qué más yo dije que yo la necesito para o sea aplicarme eso pero demasiado todos los días de mi vida y literalmente lo estoy haciendo así y no nada más yo mi hermana también tiene la piel como la mía que somos de piel con poros muy dilatados esa es la palabra dilatados o sea que se te ve todos los poros como muy dilatados esa es la palabra y aquí de el cuello también que se te ve esa piel como de gallina es esta cremita es lo máximo para eso y en el cuello y en el pecho es lo máximo es esta miren CeraVe SA Cream igual se los voy a dejar abajo en la descripción es lo máximo entonces yo lo que hago es yo supongo que esto es un poquito y te lo agrega una o dos veces al día yo lo que estoy haciendo y mi hermana le dije hermana tienes que probar esto esto es lo mejor que yo he probado para mi piel a la noche lo está haciendo ella lo está haciendo el novio también y es que o sea te agregas ustedes van a ver la cantidad que yo me agrego o sea yo me agrego tipo como una mascarilla algo así Samir también se la está agregando como una mascarilla y la llevo también a mi cuello y a mi pecho también entonces hago una película súper súper gruesa en mi piel de esta crema puede ser que los primeros días sientas como un ligero picor es ligero no es que te va a arder si te arde no la sigas aplicando es como un ligero picor que sientes cuando te lo aplica pero es porque tiene ácido salicílico que es el especial para el apne pero esto no es para apne precisamente sino que tiene como un toquecito y hace que esa textura esos poros tan dilatados se bajen muchísimo yo les digo algo yo he probado un montón de cremas para eso para la textura de mi piel y primera vez que veo algo tan tan bueno como esto o sea me deja la piel súper uniforme súper linda miren yo me agrego mucho mucho en el cuello y en el pecho también pero aquí ustedes no pueden ver y lo que me queda lo agrego en mi brazo porque en el brazo yo también tengo un poquito de eso esa textura es que es como de piel de gallina y me ha ido buenísimo pero buenísimo buenísimo con esta crema y ya con esto estoy lista para irme a dormir ven que yo no me he hecho tantas cosas sí me he hecho mentira sí me he hecho también siempre me dicen que tardo muchísimo pero yo más bien siento que la simplifico muchísimo es una rutina demasiado completa que la verdad es que ahorita me tiene la piel súper súper linda miren como está para lo que estoy con la crema eso me queda como una es como una mascarilla cuando se me seca me siento como una mascarilla y en la mañana cuando me paro lo que hago es que aclaro con mucha agua fría me he hecho mucha agua fría me he hecho un toquecito de este jabón el de la Roche-Bosette y un poquito pero un poquitico nada más y con eso ya listo me voy para el gimnasio y estoy lista ya ahorita yo estoy lista es para irme a dormir espero que les haya encantado este video y que lo compartan esta rutina porque realmente está súper súper buena si eres de piel sensible mixta tendencia a acné y poros así como los míos muy dilatados y una que otra marquita en la cara esta rutina está buenísima y es resuelvedora porque no tienes que tardar mil horas en el baño te desmaquillas súper rápido si te gustó déjame una manita arriba para saber que te encantó y no se te va a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y si llegaste hasta aquí por favor suscríbete los quiero muchísimo chao buena noche